Página 22. Objetivo aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial representa una de las grandes transformaciones de la era digital que estamos viviendo. Tal y como ha señalado la Unión Europea, de cómo abordemos su regulación dependerá en gran medida nuestro futuro. En este sentido, queremos participar activamente en el proceso legislativo de la UE, señalando las prioridades de la autonomía estratégica abierta y planteando para nuestro país una estrategia nacional de inteligencia artificial que aproveche todo su potencial, poniendo siempre a la persona en el centro. Tenemos la ambición de hacer de nuestro país uno de los protagonistas del mundo que viene. 34. Impulsaremos la aprobación del reglamento de IA europeo, para garantizar un marco de desarrollo temprano de la IA acorde con nuestros principios y valores dentro de esta legislatura europea. 35. Desarrollaremos la estrategia nacional de IA, poniendo en marcha la Agencia Española de Supervisión, aunando los esfuerzos de todos los sectores, públicos y privados, para ayudar al rápido desarrollo de la IA en España, fomentar el papel del español en Internet y crear los mecanismos de supervisión necesarios de la agencia. 36. Impulsaremos el sandbox legislativo, para poner a prueba los requisitos del reglamento europeo. Cimentando así la ventaja de España frente a otros países al ser los primeros en fijar un campo de pruebas en IA que favorezca la innovación en un entorno seguro. 37. Estableceremos un foro de alto nivel europeo sobre IA, como marco de cogobernanza y en coordinación con las comunidades autónomas. Conjugando las iniciativas europeas con las nacionales asegurando que todas las CCA participen de las nuevas iniciativas en IA. 38. Promoveremos un plan de atracción de empresas que conjugue incentivos económicos, fiscales y recursos humanos, en este ámbito. España ya es un destino privilegiado de inversiones extranjeras por sus infraestructuras digitales y debe serlo también para la IA con programas de ayudas específicos. 39. Definiremos una agenda de capacidades para la promoción y especialización en IA. Sobre la base del talento, técnico y creativo, ya existente en España para orientar nuevas especialidades y acreditaciones profesionales. 40. Organizaremos foros especializados, como escaparate de la capacidad tecnológica española en la materia. Para difundir todas las iniciativas en este ámbito y potenciar la participación de todos los agentes, empresas, universidades, administraciones, etc. 40. 1. 1. 3. 5. Gracias.